Tenemos una instrucción muy precisa del director general, el señor presidente de la república, de acompañar a los deudos de los fallecidos. Estamos en los trámites y bueno, no vamos a dejar de estar acompañando todo este proceso doloroso que sentimos muchísimo, pero creo que la mejor manera de estar ahí y de estar con ellos es apoyar en todo lo que se puede dar, en los trámites y en los procedimientos que tengamos que hacer tenemos un módulo de atención, la unidad de atención a la derechohabiencia, la dirección de prestaciones económicas y sociales, viendo los temas de jubilación, viendo los apoyos económicos para las familias. No vamos a dejar de estar en comunicación con las familias y estar dándole seguimiento a la atención médica de estas 40 personas que fueron rescatadas y que fueron de alguna manera salvadas por el personal médico y el personal de apoyo del hospital durante toda la noche. Yo quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos de todos los trabajadores. Lo que hicieron fue una hazaña, un acto heroico. Creo que lo tenemos que compartir y reconocer junto con ustedes. Estamos distribuyendo la atención a la derechohabiencia y vamos a estar a disposición de ustedes aquí en el municipio de Tula. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Seguro Social